Nunca aceptaba que mi hija llegue a muerto. Entonces ya hicimos la audiencia y el darón quedó así como decir libre, ya sin cargos. Le gustaba ser así bailarina a ella. A veces estaba en la cama, sabía estar modelando ella. Se ponía trajes de baño y modelaba en la cama. Bailaba, pero cuando yo no miraba, luego ya veía que estoy llegando y se escondía. Se había conseguido un novio de Chordelé y se había embarazado mi hija, así yo no sabía que estaba embarazada cuando estaba estudiando. Cuando ya vivían juntos, ahí yo me enteré que le celaba a ella con cualquiera. Y luego le veía solo con chupetes en el cuello. Y no me gustaba eso a mí, yo decía que ¿por qué le hace? Y decía ella, es que él dice que me hace para que vean que tengo marido. Dice, oiga, dice doña Rosa, dice, espente, la Ruth nos fue a su casa anoche, dice así. Digo, ¿por qué? Si contigo estaba, digo. Y luego dice, me despierto doña Rosa a las dos de la mañana y la Ruth ya no estaba en la cama, dice. Y la Ruth desapareció de la cama. Entonces a mí ya me hacía en el corazón unas cosas, feísimas ya. Y a presentimiento, esto sabe de una mamá. Lloraba y decía adiós y adiós y todavía no quiero más. Dice, por favor, haz que mi hija aparezca, esté viva o muerta, pero quiero que se aparezca. Si mi hija está muerta ya se estará acabando, ¿qué estará pasando? Once días, imagínese, este en agua estará podrida. No sabía qué hacer, yo, oiga. Ese día le habían encontrado a mi hija a la una y media de la tarde, ¿verdad? Dice que estaban limpiando abajo en la mazar del Paute, Guarumales. Estas me llaman y dicen, señora, ¿sabe que ya encontramos a su hija? Entonces yo me comienzo a llorar en el bus y digo, pero viva o muerta, muerta, dicen. Así que ahí sí llora llorando y gritando. Nosotros hemos sufrido, no sé, teníamos tanta peda de ella. Es que realmente era mi, o sea, nunca pensé que mi hija se iba a morir. Tan joven y de esa manera. Y luego, cuando ya le hicieron la, después ya la lactose, le había pagado el darwin para que, mientras que ya se ha ahogado, que se ha suicidado sola, así. El señor ese se me salió riendo y dijo, ¿sabe qué? Dicen, no, el chico no le ha matado a nada, ya mismo se ha suicidado sola. Dice, ya mismo se ha botado al agua. Digo, ¿pero cómo? No, dice, los pulmones estaban full de agua. Ya mismo se ha matado. Entonces ya hicimos la audiencia y el darwin quedó así como decir, libre, ya sin cargos. Pero mi abogado dijo, sabe que él tiene que quedar detenido por tres meses hasta hacer las investigaciones totalmente porque no podemos soltarle hoy día, sí. Me quedé como que aliviada por fin que él iba a quedarse ahí, pues, para que investiguen. Luego viene, le enteré a mi hija y ahora a ella. Ella lloraba todos los días. ¿Dónde está mi mamá? ¿Por qué no viene mi mamá? Digo, se ha perdido. ¿Pero cómo se va a perder, mami? Alguien le había visto. Pasó ya las audiencias a los tres meses y yo era, si he gastado tanto dinero, toda mi plata que tenía. Todo porque nada, me hacían gratis. Todo era plata por aquí, plata por allá. Todito había sacado, el fiscal había apagado los videos de las cámaras que hay igual a ese ocho del paute. Todos esos videos nos costó tanta plata para rogar que nos den las. Y ahí estaban las evidencias, por suerte, lo que se había ido, lo que había vuelto, el carro del mismo. Y gracias a eso, ver ahí después, ¿no? Nos conjuramos que ya iba a llegar a los tres meses. Entonces, pero que sería, pues, la del resumen de cuenca del acto se estaba mal, pues. Entonces, yo digo, ¿sabe qué? Yo quiero sacar otra vez a mi hija. Digo, yo no me quedo. Pues, saquemos otra vez del cuerpo, pues, del cementerio y hagamos otra vez otra exhumación. Es como se llama eso. Entonces, de vuelta, pagamos a otros doctores aparte, ya no es de cuenca. Y hicimos de nuevo, le sacamos a que es el cementerio. Y luego, tenía que estar viendo todo ya, mi hija, destrozada, cortada, viendo ahí todo, ¿verdad? Y ahí, entonces, los doctores me dijeron, Doña Rosa, hoy día es el final y usted ganó, porque ya sacamos unos buenos resultados, pero no cuente a nadie. Su hija le mató, dice, horcando su vierno le mató, dice. A ver si le mató y le fue a botar. La chica, cuando cayó al agua, ya estaba muerta. Y luego había unas huellas aquí también de ella, que le había apretado así tanto aquí. Y también tenía así dos moretones bien grandes, eso se apareció cuando salió ella del agua. Y luego, anularon ese papel que declararon en Gualaseo, en la audiencia primera. Y él puso de nuevo otro resumen, declaró todo. Y ahí salió así el juicio, pues, para poder hacer la audiencia en Cuenca. Sí, porque había tantos casos que el fiscal decía, pero Doña Rosa dice, otros dice, por falta de dinero. Todavía se queda listo, nadie hace nada. Dice, tienen miedo, dice que le van a matar. ¿Usted tiene miedo? Dice, yo no. Yo no tengo miedo, decía. No tengo miedo, digo que le van a matar.